Música Amigos tenemos más noticias, ahora vamos a chequear como está la caravana de migrantes centroamericanos que continúa su avance hasta lograr entrar a los Estados Unidos Música Tenemos imágenes sorprendentes que fueron captadas y difundidas por las redes sociales de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos que manejan un video en el que se observa como dos menores de edad guatemaltecos son dejados caer al otro lado del muro en San Luis, Arizona Las imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial de Twitter de esta entidad quien informa que dos menores fueron arrojados desde una pared de 18 pies por parte de un sospechoso contrabandista uno de los niños tuvo una lesión en el rostro, vamos a verla Música Ahí están viendo cuando lanzan al segundo niño, un bebé guatemalteco no se han determinado las edades y las autoridades de la patrulla fronteriza lograron captar esto y de inmediato también apresar a las personas involucradas están haciendo las investigaciones del otro lado de la frontera para tratar de determinar esta red de trata Están viendo, estos dos que están lanzando son dos niños que lanzan al otro lado desde México hacia la frontera de Estados Unidos de forma ilegal en este muro de más de 18 pies de altura Música Y la patrulla fronteriza también reporta que agentes aprendieron a dos grupos grandes de centroamericanos que ingresaron a los Estados Unidos ilegalmente en Arizona Los agentes asignados a las estaciones de patrulla fronteriza de Ajo y Casa Grande encontraron dos grandes grupos centroamericanos que totalizan 124 adultos y niños en un periodo de 24 horas Los agentes de Casa Grande se encontraron con el primer grupo el miércoles temprano en la mañana cerca de Santa Cruz El grupo de unidades familiares se encontró cerca de un terreno remoto un campamento de la patrulla fronteriza después de que ingresaron ilegalmente al país Más tarde los agentes de Ajo encontraron un segundo grupo a varias millas al oeste del puerto de entrada de Lucantville Este grupo también estaba formado por unidades familiares y se encontró en un área donde los agentes detuvieron a miles de extranjeros ilegales el verano pasado Ambos grupos se encontraron con buena salud y estaban formados por hombres, mujeres y niños guatemaltecos y hondureños con edades comprendidas entre los 4 meses y los 53 años Los agentes transportaron a los grupos a las estaciones respectivas para su posterior procesamiento donde las búsquedas biométricas y de base de datos determinaron que 7 hombres y una mujer de estos grupos tenían violaciones de inmigración anteriores, algunas con deportaciones pasadas Y 6 casos positivos a varicela se detectaron en migrantes centroamericanos que llegaron en la caravana a Tijuana con la intención de pedir asilo a Estados Unidos de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud de Baja California De las personas contagiadas, 4 son varones y 2 mujeres Esto lo detalla Néstor Saúl Hernández Milán, director de Servicios de Salud quien agregó que hasta el momento no se han detectado casos de tuberculosis Por ello, precisó que se han identificado las acciones de vacunación dentro de la población que se encuentra en los albergues instalados en toda la entidad mexicana Según el funcionario, hay 42 mujeres embarazadas en Tijuana y 2 en Mexicali o Mexicali que están bajo observación médica Además de que se han otorgado 2.768 atenciones por infecciones respiratorias agudas Amigos, así está la situación con los centroamericanos migrantes Recuerden que todas las informaciones y sus detalles están también en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales nos buscan como C24 Noticias Vamos a una pausa y en breve volvemos con más informaciones Y en el foco de la noticia, les contamos que Estados Unidos donó una aeronave a la Fuerza Aérea Hondureña La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Haid Fulton entregó al presidente Juan Orlando Hernández las llaves de una aeronave Cessna 208B donada a la Fuerza Aérea Hondureña Hernández agregó que el país ocupa orden y reglas claras para continuar posicionándose como una nación avanzada y estructurada que combata sus problemas sociales